Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal Médicos Sobre Ruedas. Yo soy Mari y hoy les voy a traer el tutorial de estas sombras de verano en tonos corales y dorados. En los labios utilicé un poco de brillo con color. El que utilicé fue este de la marca Mary Kane que se llama Fancy Nancy. Bueno, a continuación les detallaré solamente la parte de los ojos. Espero les guste y bueno, sigamos con el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!